Buenos días, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Estamos en la presencia del Señor para orar los unos por nosotros, para agradecer al Señor por todos sus dones, por la vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Presentemos al Señor nuestras intenciones. En esta mañana, Señor Jesús, se agradezco a todas nuestras familias por los bienes de salud y bienestar. También te pido por la salud y por la recuperación del Señor Nicolás Ramos, de Melba López Moreno y de Mariela Moreno Hernández. Señor Jesús, en esta mañana, el Señor que viene a los propietarios del Espíritu Santo. Todo eso te lo pedimos, en el amor y en el día por Cristo nuestro Señor. Amén. Llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Lectura de la primera carta a los Corintios Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra del Señor. Lo de ti, Señor Jesús. Que Dios es más fuerte que los hombres, 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 En la arena he dejado mi carga, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi alma no lloro mi espada, tan solo reyes, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi carga, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, no nos descansen, amor que quieras, seguir llamando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi carga, junto a ti buscaré otro mar. En el cuarto misterio gozoso, José y María presentan a Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y llévanos del mal. Amén. Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor se vaya en paz. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis ojos han visto la salvación, que preparaste para todos los pueblos. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como la vida en el Fispo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos juntos, gastar la vida. Señor Jesucristo, no nos da miedo gastar la vida, pero nos ha dado la vida para gastarla. Gastar la vida es trabajar con los demás, aunque no paguen, hacer un favor al que no va a devolver. Gastar la vida es lanzarse a un marcaso, si haces falta, es quemar las naves en el vientre de lo último. Somos antorchas, que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solo nos deseremos luz. Gastar la vida no se hace llamando la atención. La vida será sencillamente, como el agua de la vertiente, como la madera de hecho al niño, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, avanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. Señor Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesús, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Y no hace cielo, pero una nube blanca que va pasando. Miro la tierra y veo la multitud que va caminando. Con esa nube blanca la gente no sabe dónde va. Y que puede decirle, también, o si el perro es tu seno. Jesús, Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Por esa multitud en su pecho lleva amor y paz, por eso para ellos sus esperanzas no morirán. Vivo la flor que nace en el alma de alguien pequeño amor, vivas el cielo y el cielo que ya se aferra a mi Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Gracias.